Carles Puigdemont irá a las elecciones del 21-D con la marca Junts per Cataluña, y en ella no habrá cargo en la FEDECAD. Según fuentes demócratas, el expresidente catalán, que se ha dejado ver en un acto en Bruselas, preparó una lista transversal con ex-conseñores de preso de la República de Bélgica, alcaldes del Partido y Partides Independientes, como el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, encarcelado desde el 16 de octubre. La lista, que encabezará Puigdemont, tiene hasta el próximo viernes para registrarse, y en ella no estarán los altos cargos orgánicos del PDCAT. Según fuentes del partido, quedarían puramente es como el de Mendes Montté, ANC, Conisa o Marta Pascal. Pese a la pérdida de preso del partido en su propia lista, en el PDCAT se va por bueno el perfil de la candidatura, teniendo en cuenta que Puigdemont, su principal activo, ha aceptado liderazgo, y ha destacado por un suficiente de la que creen bien sectores sublimistas. La llamada lista del presidente finalizará con la de la izquierda de Bélgica Queras. No obstante, hasta el viernes no habrá nada cerrado, y seguirán los contactos, que según diversas fuentes, pilotarán Puigdemont y Artur Mas. Gracias.